ya viene amor un pepino quizás le falta amor trágame sal y está la sal y qué pasa por qué está comiendo el pepino ese como yo le siento un sabor a este pepino como no sé y huele con bien rico algo que yo me me acuerdo que he comido pero no sé qué vamos bien bueno está amor es que no es el mismo pepino que tenía bajo almohada el otro día sí es el mismo pepino pero es que ese pepino ya me aburrió ahora tengo algo mejor mire me recuerda algo algo por ahora a usted por eso ocupó esta misma o sea que si es el mismo que tenía abajo de la almohada está bueno pero a ver en general no me voy a comer esto